Este es un tiempo propicio para la modestia Como el sol da luz al día, fuerza y claridad se manifiestan No importa la actitud, actitud, época del año Cambia monedas en peligro, espada, día otro engaño Piedro roja, tinta negra, papel blanco Tengo el paso presente y algo y tu vida deshago Intrisiones, adivinaciones, bolas de cristales Vida efímera, conviviendo con todos los males Ruidos a calle, esta es mi jerga, mi lengua se abran Mi boca se escupe en fuego, mi loro que pinchan Manda sonoras por las ventanas No hay calé, no hay virgen, no hay parque, no hay preso No hay pasta, no hay nada, tú ya no sigas echando cuentas Que se da real durillo y más leyendas No solo importa tu nevera y pagar letras No hay simón, ni respiro, ni descanso, relajo, tregua Sigue, sigue, menos derechos y más tuercas Conformo a reconfortar Y al cuchillo por el euro pasa a cuentas Como una balada amarga Y pariendo las tabernas Conformo a reconfortar Y a costa de que sudores llenan cuenta Tantos hilos tropezando Siempre con la misma piedra Así está esto oscuro Parpadea la poca luz de la farola de aquí el muro Frena Hace tiempo que está escrito La comodidad se brinda el más fuerte de los vivos Sorpresa, un sonido, un soniquete que te somete Se te mete la mente latente, ambiente envolvente Desde la calle para la gente Vente, vente Quien no siente, miente, evidentemente Puede que nunca tuviera dado cuenta Que a cámara lenta siempre se ve Imagínate, incorporate, acéptalo Es hora de caminar y poner la mirada de frente Hacia un camino diferente, gente El confort no reconforta Y a cuchillos por el oro pasacuentar Como una balada amarga Y invadiendo las tabernas El confort no reconforta Y a costa de que sudores llenan cuenta Tantos hilos tropezando Siempre con la misma piedra Derechos humanos mueren día a día calladamente Personas sin papeles no ven salida a su vida legalmente Inmigrantes encerrados en las islas en huelga de hambre Dios no existe por impago Y a costa de que sudores llenan corto al cable Mega, macro, multinacionales, multipoderosas, multideprimente, multicapitales, multipatriarcales, multisiderales, multicoloniales, multimilitares, multiflotadoras, multidistadoras, multineserables, multipoliciales Cultura barata, cubrieta, planta, amante, ayata, amas, exaltas, sombras, inmediatas, llenas, miradas, de basta, basta Hasta cuando es cultura nefasta, abasta, y en el metro y en tu casa Amanza la conciencia y más ningún le cansa la esperanza Hasta cuando es sondera con muertos de los dos lados Esto impone, descompone, vale mala, vale planta Que las vidas negras dentro del mercado Si esto no es justo, revuelta en cambio en pulso Sistema de desengancho, descompongo y desagusto Nadie es andas, ves, mueve, usa conciencia, explícate Cuando uno va, uno viene, repite la misma y se sale Vaya mi gusto, consumo, consumo, consume a gusto El confort no reconforta Y el cuchillo por el lado pasa a cuentas Como una balada amarga Y impariendo las cadenas El confort no reconforta Y a costa de que sonores llenan cuentas Tantos hilos tropezando Siempre con la misma piedra El confort no reconforta Gracias por ver el video.